El amor que juraste fue simplemente una mentira De aquellas que duelen, de las que lastiman Que te dejan en la soledad perdida No te tienes que disculpar Solo sal por donde entraste Qué bien que jugaste, que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te suene mi alma y te suplique el corazón Y te voy a olvidar Nunca regresará Aunque me llore en la luna y me atormenta esta canción Qué bonito es quererse bien Y dejar de hacerlo es justo Lo que no se vale, lo que no se debe Es tener la sangre, pie y traicionarse Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te suene mi alma y te suplique el corazón Y te voy a olvidar Nunca regresará Nunca regresará Aunque me llore en la luna y me atormenta esta canción Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te suene mi alma y te suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te suene mi alma y te suplique el corazón Y te suene mi alma 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 y te suene mi